¡Gancha, Chorcho! ¡Chorcho! ¿A quién vas? ¿A Choco? Choco, dame un 50. ¿Choco quién va? ¿A quién vas tú? A Pabrancha. ¡Oh, tú dijiste! ¡Choco! ¿Ahora parece algo es que? ¡Está muy claro! ¡Por trabajarte! ¡Estoy bien clarito! ¿Sí? ¿Ya los viste los otros? Sí, los viste. ¡Sí! ¡Estoy como tú! ¡No me lo peguen! ¡Ojos! ¡Vaya! ¿También viste al DF? ¡Estoy se los mandaron! ¿Tú no los subiste? ¿Pero sí los subiste tú no? ¿Cuál es mano? De allí del... De allí del... De los del... ¿Papalotla? ¡Ajá! De los del... ¿Cómo se hace? ¡Tienes la puta basura a comprarse en esto! ¡No están! ¡Para dar el mazo de huevo! Y es la deportiva, ¿eh? Y es deportiva. ¡Vamos a ver! ¡Tú un puto parque! ¡Cómo se hace! ¡Déamelo! ¡Ya se los vio! ¡Me cuento! ¡Ay! ¡Está para ti una chila! ¡Ahorita te compro yo una, dos! ¡Échale! ¡Todo corrido! ¡Ah! ¡No! ¡Eso es otra cosa! ¿Verdad que está con perrón? ¡No! ¡Mam! Ahí le llevaron a la mitad a la chau y le quedaron con el piloto y quedaron veinti... ¡Veintidós a veinticinco huey! ¡Falquimos con pantalos! Es que el Javi la voló y no le llegó, güey. Y es que ahí en el medio te saqué nuevo. ¿Debe si te saqué? Pelota en medio te saqué que sí está bien conchilado para restaurar, ¿sí no? ¡Ay, tantitito! ¡Claro que es mucho rápido! Pelota pega media pinche y te entiendes hasta acá. ¿Cómo se patina? Está en pareces espejos, ¿no? Sí, no. ¿No ha sido así? Esa que libre... ¡No, mami! Nunca la armamos allá. Por este tipo de saques. Un punto parmán que apropiado. Puede que pierda esto. ¿Quién te falta? Este morro lo está dando bien. ¿Ya comenzaron a enviar a tres barras? No, tengo idea. ¿Ya te digo? ¡César! No ves a tu contrincante aquí atrás de ti. Te está dando la espalda. Te da un tiro. ¿No? Te da un tiro. Me está viendo así como dices, pobrecito. ¿De qué? ¿Qué se hace? Ándale, dile que se ha... Para que se te deliró. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, no. No, no. ¡A verga! Por eso ya todos jugan a la arquitectura Exacto Ya se le picó Hijo de riego, está ahí la santa hermano Ahora mira ¿Eh? Seguro 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace? ¡Alto chico! Con ese condón me escuchó a tomar el dinero ¡Qué joder! ¡Más ganada! ¡Muy buena! ¿Qué es lo que se llama? Ahorita van 7.6 ¿Verdad? Sí ¿Ni hubo nada más? Ni uno Decían que nos fuéramos para allá Pero les dio flojo No sé Pero sí nos dieron nuestro Nos dieron nuestro taco Buena En medio No puede que no mola Braco Buena Creo que él juega más en los cerrados ¿Verdad? ¿No? Porque después es para donde sea Salve Y él está donde le explica La derecha y todo La derecha No está No está No está No está A ver, mándale por la mochila, él sabe dónde el carno. Ah, les echó el caballito. ¿Estás bien? Sí. 1-2, 10! Ahí está la mano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.